Me he hecho su voz y mi vida Me he hecho un día que a mí me he hecho un día que a mí me he hecho un día No puedo nunca me he hecho un soñar No tengo que aprender a ser maturo Pero el futuro no me estás esperando ahora Me está amortando la ilusión Y si perdemos de la fuerza y el destino No puedo perder la noche no sé No puedo perder la vida No puedo perder la vida Me he hecho unos regalos No tengo que aprender Me he hecho un soñar No puedo perder la humildad No puedo perder la sık En el estado de pocer Si gané en el Просто El agua No puedo perder la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!